Miren pues chula, ya se devisa mi pueblo, ya vamos llegando a Péjamo Que bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción Aunque no haya lujos ni riquezas, como el rancho no hay comparación Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy es el día número 3 en el rancho Que bueno porque yo quiero que sean muchos días Y todavía es el número 3 entonces faltan muchos Hoy vamos a ir a la casa de mi mamá Ana y ahora vamos a ir a comer mole Una de mis favoritas comidas y ella también cocina como muy bien, me encanta Es una de las mejores cocineras en la familia, mi nana es la otra Y aquí mi mamá Ana tiende en la cocina afuera, como en muchos ranchos ¿Qué estás haciendo? Yo me estoy pintando los uñas pero está como clarito, a mí no me importa porque no me importa ¿Qué estás haciendo Zoe? Barriendo el agua para que se seque más rápido Ok, ¿a ti te gusta barrer? No tanto Muy bien A ver para acá Les voy a presentar un jogón típico de Guanajuato Es como una estufa y tú puedes hacer lo que sea y no importa cuánto humo Mi abuelita a veces lo usa, pero le ponen leña, el fuego por ahí y no sé qué tiene ahí pero es como... ¿Qué hacen aquí mamá? Tortillas Oh, tortillas ¿Y aquí? ¿Esta? Esta, yo no sé cómo se llama pero es para hacer tortillas Pues una máquina de tortillas Estas son como cazuelas que puedes poner en este Ajá Y este es un... Metate Sí, metate eso Puedes hacer como más cosas Este lo hizo yo creo que mi abuelito Es un tanque viejo Y luego aquí le ponen la leña Y ponen aquí la cazuela o comal, no sé qué Es el lavadero Lavadero que está en muchas moscas Vean Y esta es la mejor parte Es donde hace mi abuelita Todas las gorditas, mis favoritas Y este es el único horno que yo conozco Y es el mejor Porque las mejores gorditas son hechas aquí Y esta está muy buena hecha Mi abuelita lo hizo, mi papá muy bien Y él lo hizo Sí Y está muy bien Y me gusta porque se hace muy bien Aquí desde niña hemos tenido tantos recuerdos Porque siempre mi mamá Ana nos ha hecho gorditas Si puedo les grabaré un video, vean Es el mejor horno que yo he visto Como dice Zoe, ajá Ok, nos vemos al rato Bye Le hizo un molde mi mamá Ana Bien bueno Venimos a la cocina y vamos a agarrar dulce Nadie sabe Solaban el listamal, mamá Y mañana lo llevan al molino El listamal tiene que quedar bien blanco, bien lavadito ¿Ves aquí? Todavía le falta a mí Ok Le tenemos que hacer así para que se le salga todo Y quede más blanco, mire Porque vamos a llevarlo al molino Para hacer tamales Pero con el listamal bien blanco ¿So de esto van a sacar la masa? Sí Es de la milpa de mi papá mono Sí Lo tenemos que dejar bien blanco ¿Y toda la vida en el rancho ha sido igual, mamá? ¿Hacer los tamales? Hacer los tamales de la masa Como en el molino Me gustaría ir contigo al molino, pero va muy temprano A las seis ¿Ahora qué haces, mamá? Le estoy apretando para que suelte más, este, como la cal se coció con cal Ajá Y que quede más blanco Para que los tamales estén más sabrosos Ah, solo limpias y lo limpias Lo blanco, mira Yo nunca he visto cómo preparan la masa o hacen la masa para los tamales Mamá, entonces, empieza desde que siembra mi papá mono el maíz Después lo cosechan Ajá Después, él trae esos para la casa Sí, se desgrana el maíz primero Ok De la mazorca se desgrana Se pone el tamal Ajá Después que se enfríe el tamal Se lava Y luego lo vamos a llevar al molino mañana Ok Hoy están haciendo tamales y tortillas Está frío Yo extraño el calentón en la noche cuando me salgo de bañar Por eso todavía no me baño Me baño cuando sale más el sol porque pues está más caliente la agua Vamos, les vamos Les vamos a enseñar Dónde están haciendo los tamales y las tortillas En el jogo ¿Jogo? Jogón Así quedan Mamá, ¿esta es la masa del nistamal? Sí, fui al molino A las seis de la mañana el molino la molió y dio la masa Mira, esta es ¿Qué tienen aquí? En esta olla tenemos este pozole Está cociéndose la carne para echarle ahorita el pozole y el maíz Oh Y este lo hizo mi papá, mamá Sí Esta estufa Esta es una estufa El rancho Porque estamos en el rancho Un jogón Esta es la primera vez que veo algo cocinarse así A mí me gusta estar en el rancho porque puedo ver cosas nuevas Que bonita Mamá, ¿este también se llama jogón? Sí Pero mira que bien le adaptó su comal Y nos está haciendo unas ricas tortillas Tío Pepe, ¿no le trae recuerdos? ¿No se le antoja? Es natural especial para las tortillas Pero también es masa del nistamal, mamá Mamá, ¿y usted a qué edad aprendió a hacer tortillas? Pues ya no me acuerdo Desde casi niña yo creo, ¿verdad? Sí Se ponía unos hieles chiquillos Y en la mano, ¿qué máquina? ¿Qué máquina? Oh my God Cuando me casé mi regalo de bodas de mi mamá Ana Fue una máquina Y un molcajete Porque ella sabe de dónde están las máquinas buenas Vean, aquí mi mamá está amasando la masa Para los tamales Tienen la carne del pozole atrás Y mi abuelita está haciendo las tortillas acá Mamá Ana, si yo hiciera tortillas aquí Yo ocuparía una espátula para dar vuelta Un poco Y mi mamá nos ha echado toda la mujer Mamá Ana, yo voy a agarrar una tortilla Fija, pues para eso la estoy haciendo Les hacía, ¿eso cómo se llama mamá Ana? Una ranita Una ranita ¿Qué es? Es una tortilla pero le ponen sal y agua Y luego la machuran y la hacen a una animada ¿Cuándo sabes que ya la masa está lista? Cuando empieza a hacer sus soniditos Son las masas y las masas hasta que empiece a hacer eso A ver, fija, ya acabé Hasta el otro día tenía carne y que he hecho el comal lleno Y ese molcajete de chile verde Hasta Mario almorzó Y el otro día estaba sacando la masa Y yo voy Esa sí está grande Otra mamá Ana Sí Lo está ardiendo Para qué lado Para otro día está más bueno Díganme si ustedes recuerdan esto de cuando ustedes visitan el rancho O vivían en el rancho Mi mamá Ana mete las manos así Yo no Me daría miedo ¿Tú soy? No Ni yo Ni yo Scary Hasta cuando hacía las tortillas Tocaron el comal Oh my god Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a hacer el mole para los tamales Ahí tengo ya la cazuela Y ya tengo listo el mole para frío Mira, es lo que les estoy diciendo es Que este mole para tamales no lleva los ingredientes de mole para comer con arroz Este mole solamente es más sencillo para que los tamales queden muy rojos y con un rico sabor Y está espesito porque luego en la masa va a correr Entonces se tiene que dejar espeso ¿Por qué le sigues moviendo, Nana? Para que no se pegue Y para que no se queme Luego si no le muevo Se pega abajo en la cazuela ¿Y se quema? Se quema Por eso le estoy moviendo hasta que hierva Todavía no hierve, miren ¿Qué tal te ha parecido a ti, Zoe, ver toda la lumbre, toda la leña? Pues me gusta Pero como estar tan cerca hasta la lumbre Me da poquito miedo Hola, no los he saludado hoy Como les dijo Zoe, seguimos aquí en casa de mi mamá, Ana Y mi mamá y mi mamá, Ana Han estado cocinando toda la mañana Ojalá estén disfrutando de estos videos aquí en el rancho A mí me gusta mucho estar aquí Como yo les he dicho No me canso de decirlo Y espero que les sigan gustando Tengo más videos que van a venir Y pues sí Nos vemos Se llama Lolotito Y arriba ¡Cuál es la guagua ¡Cuál es la guagua! ¡Cuál es la guagua! Seguimos aquí afuera Y Zoe se está haciendo su maquillaje Pues Mars me puso el brillo ¿Qué estás haciendo Mars? Estoy lavando mis brochas ¿Qué estás haciendo Mars? 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 Gracias por ver el video